¡Hola! ¿Qué tal, guapetones? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En el video de hoy traigo la siguiente parte de esta campaña tan suculenta que es Resident Evil, del lado de Jill Valentine. En el episodio de hoy ya casi llevamos nuestro segundo blason. También ya agarramos la llave de la armadura. Y pues entre otras cosas más. También tenemos una nueva arma, así que sin más ni más, comencemos con el video. ¡Oh, sí! ¡Hay una puerta! ¡No! ¿Cómo que no? Ya pinche zombi, ya no manches. Espero que esta sangre no sea de mis teammates. Pero ya te dijimos que no es sangre, Jill. Es ketchup. Es ketchup de la comida, de la lunche de tus compañeros. Sí, es ketchup. O sea, es ketchup. No te preocupes. Ah, y aquí está este hueón. Este hueón no. ¿Bazooka? ¿Tengo una bazooka? ¡Oh, my goodness! ¿Bazooka? Sí, mientras... This forest... Ya se lo comieron los cuervos. ¡Quítense a la barra! ¡Los cuervos, hijo de su madre! Creo que aquí los cuervos no te dan nada, ¿o sí? Si los matas, no me acuerdo. Creo que no. No. No quiero recordar. Mientras el pobre... El pobre de Chris se... Con una pistola... Creo que ahí fue cuando agarró la pistola, ¿no? No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. La neta, no me acuerdo. Pero... Mientras él... Él con una pistola, Jill con una bazooka. ¡Ah, su máquina! ¡Oh, my goodness! No, 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 no. Madre santa, no traigo... Para guardar, si no hubiera guardado. Ah, está bien, está bien. Todavía aguanto, todavía aguanto. ¡Ay, no! Olvídalo por aquí si hay un resto de zombies. Vámonos, vámonos por acá. ¡No! ¡No! Contrales, no me... No me empiecen a fastidiar. Tengo que matarlos, porque si no... Tengo que matarlos, porque si no... Creo que así se murió. ¡Eh, sí, sí! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, puñetón! Ahí está. Nada más uno más y ya te morías. ¡Pinche puñetón! Ya rompí la estatua. ¡Oh, my goodness! Vamos a ponernos la baluca No manches Es en serio que me hayan que ver las balas de... No manches Fuck ¿De la bazooka? Sí, de la bazooka Oh my god No hombre de... Ah, tiene de esta de llaves No me sé de la de esta Sí, no, vámonos, 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 vámonos Fuck No, de las balas de... De pistola normal Oh my goodness Estoy muy... En aprietos No, 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 vámonos, 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 vámonos Aquí hay muchas puerquitas Déjame salvar aquí porque Estoy en muy mala situación Esto pinta para mal, no tengo balas No, no, no ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito guardar algo A ver, vamos directamente Combinamos esto Creo que ahora sí se viene la planta A ver cuando me dan munición ¡Ya no tengo munición! Voy a poner La escopeta Espero no gastármela Vitaminas y sueros Que usó Chris Reto Fiel ¡Vámonos! 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 ¡Fugas! 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 ¡Ya no! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Ah! ¡Armadura! ¡Ahora! 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 ¡Oh, mi Dios mío! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Cerdos! ¿Cuánto me quitaron? Ah, estoy bien Soy joya Soy joya Aquí está la plantita Vamos a poner Esto Esto Usarla Y Le inyectamos sangre No, no, no ¡Oh, mi Dios mío! Con el amarillo ¿O qué? Nada más con una verde, ¿no? Con una verde ya estabas Sí Era algo que más Vamos a combinar esta Vamos a agarrar esta Y vamos a combinar esto también Para que no haya tanto espacio Vamos a usar esta Para curarnos ¡Y listo! Tenemos bastante espacio Agarramos la llavecita de... ¿De qué es esto? Vamos a examinarla De... De armadura De armadurita Entonces es la armadura De hierro Soy... Soy un gigante De hierro Chale, no tengo... No tengo más... Munición Ah, qué joder Qué hostias Qué hostias Ah, hay más de estos A esos cerdos ¡Cómo me caen mal! Ah, aquí es donde Va la del tigre, ¿no? El tigre El tigroño El tigretoño Y las de estos Los hijos del... ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ah! Estoy atrapado En un bucle Está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se tenía que hacer? Ya no recuerdo A ver, por aquí hay A ver, espero que no haya más zombie Ya no me quiero gastar Municiones de escopeta Ah, sí Vaya, vaya Vaya ¿Qué les costaba? Sí, sí, sí Dame, dame Combinar con esta Ya por fin Mi armita de Atene No, no, no ¿Qué estás haciendo? Está Equipada La pistola Ah, y aquí viene este puerco Sí, es cierto Oh, Dios No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿No había aquí un zombie? ¿Se desponió? No, es que Aquí en este armario Recuerdo que Me espantaban Ah, no Creo que tienes que agarrar esto Sí, sí, sí Dale, dale Vámonos Por las de escopeta Déjame salir Creo que ya murió No No ¿Cuánto le quedó? No puede ser Dale una patada en el ¿Sabes qué? A la shit A la shit BAM BAM Have a nice day A la shit ¿Con quién crees que te metes, cerdo? Diario de Keeper Vamos a ver Mayo 9 de 1998 En la noche Jugamos póker con Scott, el guardia Alias Alias ¿Qué nombre tan raro? Parece que es como un alias Un apodo Y Steve Vamos a ver el alias No Alias y Steve, el buscador ¿El researcher? ¿Researcher? ¿Qué madre es el researcher? ¿Researcher? ¿Me suena que es buscador? Sí, no Buscador Algo como investigador, pues Steve estaba Ah, Steve Fue realmente suertudo Pero yo pienso que estaba haciendo trampa Que No, no lo digan así, chicos Eso no lo lean Mayo 10 de 1998 Hoy Hoy El investigador de alto rango Nos preguntó Si teníamos Me preguntó Para tomar cuidado De un nuevo monstruo Se miraba como un gorila Sin piel Ay, son estos pinches sapos Feos, ¿no? Ay, no Esos son No me acuerdo de casi nada El Resident 1 Pero esos me traumaron Esos los recuerdo muy bien No puede ser No Ellos me dijeron Que lo alimentara Cuando Le tiré un cerdo Ellos estaban jugando con él Les estaban tirando Las patas del puerco Los seres Y estaban Antes de que se lo comieran Pues Estaban jugando con él Estaban jugando con la comida No tenían modales Alrededor de las 5 De esta mañana Scott Vino y me Despertó Repentinamente Él estaba Llevando Un traje de protección Que se miraba Como un traje espacial O sea Buzz Lightyear Él me contó Que Ah, me puso uno Igual Me puso uno También Bueno, me dio uno Igual Escuché que hubo Un accidente En el En el En la base Del laboratorio En el En el Sótano ¿No? En el Sí, sí En el sótano En el laboratorio Del sótano No es de sorprender Que esos investigadores Nunca Descansaran Incluso en la noche Mayo 12 De 1998 Estaba llevando Este Traje espacial Tan irritante Desde ayer Mi Piel Le está creciendo Musgo Y se siente Very 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 Muy ¿Cómo me son? ¿Cómo se llama? Muy Oh Shit Muy Picos Sí Sarpullido Pues Con mucho Sarpullido Me siento Un poco Mejor Marzo 13 De 1998 Me traje Estuve En el Cuarto Médico Debido A que A que Se siente De la Shingan Básicamente Pusieron Un gran Ventaje En su Espalda En su Espalda Y el Doctor Le dijo Que Me dijo Que No necesito Llevar Más Este traje Espacial O sea Que Valiste Chetas Te Contagiaste Morro Te dio El Cobicho Y puedo Apostar Que Hay Ah Supongo Que esta noche Puedo dormir Bien Sí Sí Segurito Sí Suponlo Tú Supon tú Mayo 14 De 1998 Cuando desperté Esta mañana Encontré Otro Blister Creo que es Como ampolla No es ¿Como la ampolla? El niño Polla No Eso No Fue Irritante Y Fue Molesto Y Termine Dragging Drag Como drag queen Ah No es Cierto 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 Algo De dragging El pie Como Como Ha estado muy tranquilo Desde la mañana Lo cual es muy inusual Encontré Algo Que escapó What? Encontré que Algunos de esos Escaparon Y fue un Verdadero Problema Encontrarlos Mayo 15 De 1998 Incluso Si No Si no me sentía bien Decidí Ver Ver a Nancy Que es Es mi primer día En un Largo tiempo Pero Fui detenido Por El guardia En la salida Ellos Dijeron Que la compañía Les ordenó Que nadie Dejara El lugar Y No pude Ni hacer Una llamada Telefónica Que clase De broma Es esta Carnal Eh Mayo 16 De 1998 Escuché Que el investigador Trató de escapar De esta mansión Fue disparado Anoche No Mi cuerpo Entero Siente que Quema Y Eh Se irrita En la noche Cuando Cuando estaba Rascando El 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 Deja De estar Poniéndote La carne Ahí No mames Que demonios Están Pasándome Mayo 19 De 1998 La fiebre Se va Pero Picazón Hambre Y comer Comida De perro Picazón Picazón Scott Viene Feo Cara De puerco Así que lo mate Sabroso Yummy Cuatro Picazón Sabroso Ah Que rico Que rica Historia Gourmet Que rico Ay Que rico Se me Agregó A ver A ver Vamos Entonces Creo que Es todo Tigre No manches Ya nada más Tengo seis Balas Yo lo mismo ¿Cómo pueden resistir Tanto estos cerdos? No sé Siento que resisten Más de lo que recuerdo Sí Ah ya Necesito Estoy en Naranja Naranja Ahí está No Fuck Nada más llegó El amarillo Está bien Aguanto Un 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 Pinche Zombie Creo que Se alcanza A salir No Tienen Nada Es Kenen Stars Oh Sí Crea lo que Te quiero agarrar Esas Pinches Balitas Ricas Oh Más Vamos Vamos Dime que tienes Más Nah Puerco Nah Puerquita Puerquita Nada más Tenía Treinta Nah ¿Con eso Quieres Enfrentar Esto? Nah Nah A mí No me convence Yo necesito Más Balas Da 800 Esta 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 hierba No es De Esas Que se Agarra La otra De hasta Allá No Vámonos 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 Come on Come on Vamos Come on Vamos Todos Allá Manos A la Obra En Una Sola Maniobra Vanitas Esta Esta Gema Si no me equivoco Es la que se pone Ay no puedo agarrar más Ítems La La gema De las totos Se pone en el tigre La 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 Y aquí espantan Si la gema Esa se pone en el tigre No Si Vale Madre No puedo agarrar más Cosas Creo que voy a Andar dejando El Cuchillo Porque Le tomo Ni se les puede pegar Con cuchillo Si creo que no Creo que la más Cerca que tengo Para guardar Está acá De este lado Quita este señor Quita este señor Uff Me sudó la cola Como no tienes idea Ahorita para pasar ahí Ah Que la madre Con esto A ver Que dejamos Dejamos Esto Aquí La llave De los Puercos Aquí Vamos a dejarlas Aquí Vamos a dejarlas Aquí Espero que no No me arrepienta De eso No, mejor voy a agarrar Estas ¿Si? Y listo Pero creo que ahora necesito No, si voy a llevarme La testa Del Voy a llevarme La testa Del De este Del De ese ¿Qué? 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 No mames Ay dios Todo porque se vino para acá Pinche gila estúpida Ay a ver ya vamos a matarlo al penejo este Que cerdo Que no es un zombie Es un zombie cerdo Es un pigman Vamos a llevarnos esta Pistolita Ay dios mio con estos pinches zombies Culecos Creo que estos no le spawnean los blancos Algo que tener Algo a tener en cuenta Ni me acuerdo que te daba el tigre Creo que era la magnum no con el Chris Con Chris si era la magnum Vamos a ver con Jill mamacita que te da Capaz si te da una pinche pazucón RPG 10.000 Creo que es la gema que tiras no con la estatua Esa es una es la azul Pero falta otra Pero déjame pasar O bueno eso creo porque dice algo de un asertico No me acuerdo que era la roja y el azul Si no me equivoco Capaz estoy bien marijuano y no es nada de eso Capaz estoy bien marijuano y no es nada de eso Déjame ver Déjame ver Ahí Ah si si Chale Ponerle esto Vamos a ver que me das baby Que me das Que me das Ah si el otro Blasón El blason Del blast Del blast Que le pones blast Y en el on El tigre El tigre de Santa Julia ¿Quién? ¿Quién eres tú mi amigo? Yo no te conozco Ay 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 Yo no digo nada mi amigo A la madre creo que no guardé Miren el tamaño de esos huevos Bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden comentar Darle like O suscribirse si les está gustando esta campaña Eso me ayudaría muchísimo Nos vemos en un próximo video Das vidanya Miren el收ury Miren el aim Miren Miren el espacio Miren la cared Gracias por ver el video.